Con la llegada de estos contenedores de cuero chino, se esperan que se regulen los altos costos de materia prima en Nicaragua y se mantengan al precio actual de los zapatos hacia el consumidor final. A través de una alianza que tuvimos con el país de México, nos van a mandar cinco contenedores de cuero para que tengamos un precio estable. Generalmente, para esta fecha, los comerciantes de cuero suben el precio fuera del precio internacional. Lo otro que vamos a lograr ahorita es que se dé el precio internacional del cuero, que anda como en 1.50, 1.80. Entonces, esa es una buena noticia. Ya estamos tratando de sacar el primer contenedor. Ya viene el otro en tránsito y para la meta de diciembre vienen tres contenedores de cuero de buena calidad, buena medida y un buen precio. El gremial tiene altas expectativas de cierre de año, cumplir con la meta de elaborar entre 15 a 16 millones de pares de zapatos en 2023 y con altas expectativas de inicio del año 2024. Mira, nosotros teníamos una meta de 14 millones de pares, pero creo que la vamos a superar. La ida de mucha gente para Estados Unidos ha dinamizado la economía casi en todo el país y eso pues nos ha, como la meta, superarse el monto. Creemos que vamos a ver entre 15 y 16 millones de pares. Nos ha ido bien este año. Hemos estado con altas expectativas con los proyectos del gobierno. Estamos queriendo ya ubicar potas en lo que son los proyectos de la costa negra, el puerto de aguas profundas y vemos con buenas noticias los nuevos proyectos que está anunciando con el acuerdo con China. También esa es buena noticia porque viene bastante cuero negro en el proyecto con México. Entonces eso va a permitir que no hagan alzas. Vamos a tener casi los mismos precios del año pasado. Una pequeña devaluación que es lo normal, pero no como otros años que subía entre el 20 y el 30%. Quizás solo vaya a subir un 5, un 6% como mucho. Esperamos un buen cierre de año. Esperamos un buen inicio del 2024. Y ya estamos intentando de mandar de nuevo a Panamá y Costa Rica. Vienen compradores nuevos, ya nos han llamado. Y a través del proyecto del MIFIC vamos a comenzar a mandar a Honduras. Estamos en un proyecto con el MIFIC para entrar al mercado de Honduras y entrar al mercado de El Salvador. Gracias a Dios esperamos en el 2024 esos dos nuevos mercados, dado que ellos también exigen un buen producto. Nora González, Noticias 12.